Hola chicos, bienvenidos a la de los libros, yo soy Gabriela y hoy les traigo el book haul de septiembre Este mes llegaron varios libros a mis manos, uno por compras, la gran mayoría regalos y envíos de editorial Así que pues empecemos para que no se vea muy largo El primer libro que les voy a mostrar es Carrie de Stephen King Fue un regalo de mi tía, la verdad no he leído nada a Stephen King Quiero empezar por este libro porque me han dicho que no es tan tan terror Y como ya saben que soy miedosa, como si ya es hora de que empiece con el señor King Se me quita un poquito el miedo del terror Luego llegó Starstruck de Lauren Corbett, es un pedido que hice hace mucho tiempo de Book Outlet Y que llegó hace como un mes a mi casa, sino que como no he estado en Trujillo y recién lo he visto Y es este de acá Lo único que sé de este libro es que es de una chica que se hace famosa porque robó algo Entonces se da cuenta que la fama no siempre es buena y tiene que lidiar con eso La verdad no sé nada más, así que espero leerlo No creo que pronto, pero ya en uno de estos días tipo para salir de un bloqueo lectóbol o algo así El siguiente libro es Desconexión por Neil Shusterman Ya lo leí, está súper bueno, lo voy a estar reseñando, lo pueden ver en el wrap up en los días siguientes La verdad que es un libro que me ha gustado muchísimo, es un mundo distópico En el que hay tipo una guerra civil por el tema del si es posible abortar o no abortar Y llega tipo una nueva ley donde los niños pueden vivir, tienen que vivir desde que son conseguidos hasta los 13 años Y después si quieres los puedes desconectar, es decir, pueden teóricamente morir si ya no quieres tener a tu hijo después de los 13 años Así que la verdad es que es muy muy bueno El siguiente libro es Todas las hadas del reino por Laura Gallego De hecho es mi lectura actual, llego a mis manos por la orden Booktuber Fue un envío de Penguin Home House, así que espero hacerle una reseña Este muy pronto porque la verdad me está gustando muchísimo Ya saben que me encanta Laura Gallego y la verdad tiene una manera tan bonita de escribir que me está gustando bastante Luego gracias a Distribuidora Inca me llegaron la siguiente parte de Insignia que es Vortex y Catalyst Vortex lo he dejado por la página 120 de Aprox Quiero leerlas en conjunto, lo dejé de leer porque quería tener Catalyst Porque se ve mi hijo como que te deja con cliffhanger y como que lo acabas y tienes que correr a este Así que después de terminar todas las hadas del reino voy a estar leyendo Vortex y Catalyst La página de Time of Global Warming por Francesca Lia Block Fue uno de los pedidos que hice junto a Starstruck de Book Outlet Cuando hubo una promoción, la verdad está súper lindo, la textura es muy muy bonita Y bueno, no sé si saben, estoy muy metida en lo que es el medio ambiente, el cambio climático Soy leadership in the climate related rate Así que me llevó bastante la atención el título y la forma en la que te lo venden O sea, me llevó bastante la atención así que sí, espero leerlo bastante pronto en realidad Luego en Lima, Caroli llevó más libros en inglés, o sea que me gusta leer en inglés pero no hay mucha variedad Y pues conseguí The Wicked Will Arise, que es la segunda parte de, que tengo acá The Lossy Must Die Así que era para tenerlo justo, para poder leerlo cuando acabe la otra porque si no iba a sufrir Y el siguiente es All The Right Places de Jennifer Niven Sé que en español es By Alan and Finch Sé que tiene muy buenos comentarios, al gato le ha gustado muchísimo Así que de verdad espero leerlo pronto, si no es en octubre lo voy a estar leyendo en noviembre más o menos Luego también le vi al book outlet, llegó The Ice Dragon por George R. R. Martin La verdad que yo ya tengo el dragón de hielo en la versión grande, que es esta de acá en español que me regaló mi tía Pero cuando me lo regaló yo ya había pedido este, la verdad que son bastante diferentes La verdad me gusta mucho la edición en español Se ve bien elegante, en inglés está bien hermoso, o sea están todos los dibujos en azul Es bien bonito y fue una sorpresa para mí porque es una primera edición Y es, wow, tener una primera edición de George R. R. Martin Y lo mejor de todo es que este de acá es un póster por dentro Así que, pues sí, estoy súper chocha con este libro Y les voy a traer la reseña de este pronto como me han pedido Sé que muchos están hablando del ritmatista, que es un libro genial Y mi tía me lo regaló Y acá está, y de verdad que quiero leerlo pronto, pronto Porque sí, sé que Brandon Sanderson escribe genial Y es que no he leído nada de él y shame on me, pero espero ponerme con él Luego, gracias a Distribuciones Mediterráneo llegó la corona rota de Richard Ford Es la siguiente parte del Heraldo de la Tormenta Dicen que este es muchísimo mejor, ya saben que el primero me encantó Y lo mejor es que han llegado dos, así que voy a estar sorteando uno de estos cuando lo lea Y por último, este libro tan bonito y creepy al mismo tiempo que es de Patrick Rothfuss Las aventuras de la princesa y el señor Foo, la cosa de abajo de la cama Sé que es tipo una trilogía, son tres libros de las aventuras de la princesa Y lo único que te dice atrás, este no es un cuento para niños Y literal, no es un cuento para niños Creo que le he hecho leer este libro a como cinco personas y ha sido genial Entonces me dijo como que creepy los Rothfuss, pero que genial Y lo han amado y todo el mundo le ha puesto cinco estrellas Y es muy muy genial, de verdad es lectura cortísima, pero es muy buena Y bueno pues chicos, esos son todos los libros que han llegado a mis manos este mes Espero les haya gustado el video, espero les haya gustado los libros Me cuentan que libros han leído, no, en spoiler Y pues eso sería todo, hasta la próxima, adiós